Este primero de mayo se llevó a cabo la sesión solemne del Consejo Municipal. Uno a uno fueron llegando los nueve regidores que conformarán este nuevo proceso de cuatro años. Motivados por el cambio o simplemente por ver cómo era una sesión de este tipo, cientos de personas colmaron las instalaciones del complejo cultural que lució sus mejores galas. Tal y como estipula el reglamento, la sesión fue presidida por el regidor de Liberación Nacional, Rafael Ángel Calderón, por ser el de mayor edad entre los regidores propietarios. En su primer discurso, como alcalde del Cantón, Jeffrey Montoya aprovechó el uso de la palabra para hacer un llamado de unión entre los nuevos regidores y dejar claro al pueblo que durante su gestión tratará de hablar menos y trabajar más en pro del mejoramiento del Cantón generaleño. Más importante el tiempo dedicado a trabajar que a figurar. Más importante el tiempo dedicado a escuchar que a hablar. Este será el estilo de esta Administración Municipal. Es tiempo de llegar a acuerdos y hoy es el mejor momento para que los tiempos difíciles queden atrás. ¿Qué mejor señal daríamos que la presidencia de este Consejo Municipal sea elegida en forma unánime? Es probable que no estemos de acuerdo siempre, pero lo que se demanda de nosotros es que nuestras discusiones sean siempre sobre ideas y no sobre personas. Que hagamos más y hablemos menos y que arreglemos los problemas en vez de generarlos u ocasionarlos. Luego del discurso, el alcalde se contó con la participación de estudiantes de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, quienes encantaron al público con tres interpretaciones. La más significativa de todas fue la interpretación de la patriótica costarricense, la cual fue cantada a una sola voz por los asistentes. El alcalde se contó con la participación de estudiantes de la Escuela de Música Sinfónica de Música Sinfónica de Música Sinfónica de Música. Para la elección del directorio municipal no hubo mayor problema. De manera unánime y bajo un acuerdo previo, los regidores decidieron nombrar a Hans Cruz como presidente municipal por los próximos dos años. Creo que el compromiso es claro. Los nueve regidores en pleno me dan la confianza. Creo que es una confianza que se tiene que traspasar al pueblo. Hay una confianza en la cual nosotros tenemos que decirle al pueblo que estamos listos para impulsar este desarrollo que este cantón necesita. Nosotros en campaña dijimos que queríamos inspirar progreso y desde esa curul es lo que queremos hacer, inspirar progreso por este cantón. Cruz aprovechó para informar que este consejo tendrá sesiones más efectivas a fin de avanzar rápido en los proyectos. Creo que hoy le enseñamos al pueblo de Pérez Celedón que si se pueden hacer las cosas bien, más allá de banderas, más allá, creo que los partidos políticos no están dejando sus ideologías de lado. Creo que simplemente le están diciendo a Pérez Celedón existe una bandera y esa bandera es la que ustedes nos mandan a nosotros a levantar, que es la de Pérez Celedón y así lo vamos a hacer. Dos años, Hans, de un directorio, ¿qué tanto se puede avanzar en estos dos años para que la gente vaya viendo frutos, verdad? Porque es un periodo de cuatro años apenas y en cuatro años a veces no alcanza, verdad? Creo que si aprendemos a hacer las sesiones municipales muy ejecutivamente y todos se comprometen dentro de las comisiones en las que vamos a estar, hacer su trabajo creo que pueden ser dos años muy, muy, muy necesarios para el desarrollo de este cantón. A lo que vamos hacia una municipalidad clase A, como lo dijimos, queremos ser una municipalidad clase A, recuerde que hoy estamos en una municipalidad clase B, estamos en los puestos 50 que nos califican una clase A, clase B y nosotros queremos ser clase A, además queremos ser la municipalidad número uno de Costa Rica. Junto a él se nombró de igual manera a Carmen Moya como vicepresidenta municipal, ella obtuvo los nueve votos de los regidores. Esto es un trabajo de grupo, un consenso en el que se llegaron todos los partidos a hacer un buen trabajo para esta municipalidad, en donde signan a Han y a mí como presidente y vicepresidente. Eso significa, tiene un gran sentido para este cantón, que es que todos los partidos políticos nos hayamos puesto de acuerdo en esta elección y además en el trabajo que viene. La elección es simplemente un trámite de grupo, pero en realidad el trabajo está bien conformado con todos los partidos políticos que han tomado la decisión en este día de unirnos y sacar adelante nuestro cantón. De esta manera y sin muchos contratiempos se dio el inicio de un nuevo proceso en el Consejo Municipal, que ya este martes tendrá su primera sesión ordinaria. Gracias.